Los ejercicios que están obviamente aquí con estos dos, este, vamos a, vamos a completar los ejercicios del cuadernillo. Entonces, por favor, vayan tomando nota de estos ejercicios con los que vamos a completar el cuadernillo, por favor, ¿vale? ¿Vale? Conecte dos focos porque quiero representar también el circuito en paralelo. Ok. Entonces, aquí tengo dos cables. Este cable está conectando a estos focos a través del socket y también tengo la parte de arriba. Este cable de aquí arriba también está conectando a través del socket, está conectando estos focos. Aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, en el circuito tenemos dos apagadores. Ajá, el apagador uno y el apagador dos. Estos dos apagadores son precisamente para este tipo de circuito, para el circuito en la escalera. ¿Cuál es la particularidad que tienen? Que si yo estoy abajo de la escalera, yo puedo encender los focos. Cuando yo termine de subir la escalera en la parte de arriba, yo puedo apagar los focos. Puedo controlarlos con dos, con dos apagadores. Y estos apagadores... ¿Y eso cómo se hacen? Porque, o sea, con un apagador, con dos apagadores se puede controlar, pero ¿cómo se hace? Ajá, es a lo que voy. Ajá, voy a explicarles. Aquí en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás, este es el trasero de los apagadores, ¿vale? Bueno, se escuchó raro, pero sí es el trasero de los apagadores. Estos apagadores, cuando tú los compras, normalmente en las ferreterías, tienes que pedirles apagadores en escalera o apagador de tres vías. Así le llaman, apagador de tres vías, porque tienen esta situación. Aquí se conectan unos cables, pero para que ustedes vean cómo se hace, tengo que poner el diagrama en el pizarro. Ajá, voy a desconectar tantito el circuito, nada más para seguridad. Aquí tengo, voy a borrar esto. ¿Y qué es lo que voy a representar? Ajá, voy a representar, voy a representar al circuito. Primero yo tengo un foco aquí y tengo otro foco aquí. Así. Así. Estos focos están conectados en paralelo. Ajá. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? El cable negro que está aquí arriba y el cable blanco que está aquí abajo. Así. Aquí y aquí. Este es un, este es un, este es un circuito en, en paralelo. Están en paralelo. Ahora, aquí yo tengo un cable que va a ir circulando y que va a ir directamente a la clavija. Ajá. Este cable puede ir directo a la clavija. Y este, y este, y este otro cable puede ir directo a un apagador. Estos son los cuadritos. El apagador de tres vías tiene estas tres conexiones. Ajá. Aquí pongo adelantito el otro apagador. Con sus tres conexiones. Ajá. Esta línea que ustedes están viendo aquí. Esta, me está hablando de la conexión que viene del circuito en paralelo y se va a conectar aquí. Vamos a pelar los cables y lo vamos a enredar en el, en este tornillo que está aquí, en el, en el tornillo del medio. Ajá. Después, después que sigue. Después sigue una conexión en paralelo. Ok. La primera vía, vía uno, vía dos, vía tres. La vía uno se conecta con la vía uno del apagador dos. Ok. Lo voy a poner como un alambre azul. Así. Ajá. La vía uno con la vía uno del apagador dos. Después, esta vía se va a conectar con la vía tres. Vía tres se conecta con la vía tres del siguiente apagador. Ajá. Ahí ya se formó un circuito en paralelo también. Y de aquí vamos a sacar un cable que llegue a la clavija. Y ya tengo un circuito en la escalera. Ahora, si estuviéramos en una clase presencial, tendríamos aquí dos focos y dos sockets. Tendríamos alambre del número 16. Esto se hace con alambre o cable. Con cable del número 16. Se hace con dos focos. Cualquier foco que quieras, ya sea pequeños o grandes. Se hace con dos sockets. Se hace con dos apagadores. Apagadores en escalera. O tres vías, también así lo pueden pedir. Se hace con una clavija. Y todo este circuito se hace con dos 2.5 metros de cable. Así se puede trabajar. Incluyendo estos dos también. Entonces, este circuito en escalera es por eso que tiene. Ustedes me pueden decir, bueno, es que aquí no hay una conexión. Puede ser que no la haya, pero el circuito sigue funcionando porque obviamente sigue habiendo corriente. Aquí puede ir corriente que vaya aquí y que vaya de este lado. Esta corriente puede salir y puede llegar aquí. Se distribuye en estas dos vías y a su vez esta corriente fluye y regresa. Así puede fluir la corriente. Se puede interrumpir, sí. Cuando el apagador, obviamente, pues interrumpe la corriente, se apagan los focos. Si el apagador deja de interrumpir corriente, se sigue este proceso. Se sigue el circuito. Entonces, este circuito que están viendo que es el circuito en escalera se usa mucho en las casas. En tu casa hay de este tipo de circuito en paralelo. Están en paralelo y en ocasiones hay personas que colocan el circuito en escalera. Obviamente que en las casas lo hacen con más cable y lo meten a través de las mangueras que están dentro de los muros. Obviamente, ahí es un trabajo ya maximizado y es más grande, pero al fin y al cabo el modelo cumple lo que tiene que ver con el circuito en escalera. El modelo está pues prácticamente cumpliendo este proceso. Ajá. Tenemos que trabajar en base a modelos en este aspecto. Entonces, así es como está conectado el circuito que yo tengo aquí en sus manos. Ajá. Bueno, que lo estoy poniendo aquí a disposición de ustedes. Tengo aquí el primer apagador y acá el segundo apagador. Si yo quito uno de los focos, la corriente no se interrumpe. ¿Por qué? Porque este par de circuitos, este circuito lo que ayuda es que al estar en esta posición, la energía puede correr aquí y seguir. Si este foco no estuviera, la energía corre acá y seguir. No es necesario, no se termina la conexión, no se termina, este, obviamente la comunicación, no se priva la comunicación. Entonces, es así como funcionan los circuitos en escalera. Este tipo de circuitos son los que hubiéramos hecho en clase presencial, pero bueno, ven que no se pudo por la situación de pandemia. A lo mejor en un futuro, pues lo tendríamos que hacer. Ahora, partiendo de esto y tomando este modelo, vamos a suponer que yo ya tengo las medidas de la resistencia. Vamos a suponer que esta resistencia mide 8 ohms. Que esta resistencia mide 8 ohms y esta mide 7 ohm. Ajá. Entonces, si a mí me están pidiendo que sume las resistencias, la resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Las resistencias en paralelo se van a sumar en función de una fracción. Ajá. Vamos a convertir esto en una fracción. Si yo sustituyo los datos a esta fórmula, yo tendría lo siguiente. Resistencia total es igual a, ¿cuánto vale la resistencia 1? Es 1 sobre 8 ohms. Más 1 sobre 7 ohms. Y así quedaría el trabajo. ¿Vale? Ok. Ya está sustituido. 8. 8, 1 octavo, 1 séptimo de 1. ¿Vale? ¿Cómo vamos a sumar estas cantidades? Como todo lo que se hace en fracciones. Para sacar el denominador de aquí, tenemos que multiplicar el 8 por el 7. ¿Vale? ¿Cuánto nos da 7 por 8? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? A ver, echenles desde su ronco pecho. ¿Cuánto nos da, chicos? Los escucho. ¿Cuánto me hizo? Ajá, 7 por 8. ¿Cuánto nos da? 56. ¿Tienes 56? 56. ¿Vale? Ok. Ahora, para sacar los números de arriba que se van a sumar, que van a participar en la suma, se multiplica en cruzado. ¿Ok? Ok. 8 por 1, vamos a tener 8. 7 por 1, 7. Ajá. Y vamos a sumar las cantidades. ¿Ok? Vamos a sumar las cantidades. Voy a borrar tantito los materiales con los que se puede hacer. ¿Me escoger al baño? Sí, adelante. Claro. Bueno, no solamente esto se va a utilizar. Se utilizaría también un desarmador, unas pinzas de punta de corte, también se usarían para hacer este circuito. ¿Vale? 8 más 7, ¿cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto nos da? 7 más 8, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto, maestra? Ajá, sumar esta cantidad. Que se trabó. Ah, ya, ya. Ah. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la suma? Da 15. Da 15. Ok. 15, 56 agos. Y esta es la resistencia total en paralelo de este circuito. ¿Vale? Así se suman los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se convierten en fracciones. ¿Vale? Y así se suman, chicos y chicas. Cuando tenemos más, ahorita les voy a dar el ejemplo de cómo sumar cuando tenemos más resistencias. Entonces, tomen nota, por favor, de este circuito. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? De 6 ohm y de 7 ohms. Entonces, cuando te piden una suma de circuito en este acomodo, en paralelo, tú tienes que sumar a manera de fracción. Ajá. La resistencia total, que son estas resistencias que tú tienes que sumar, se van a sumar conforme a fracción. ¿Cómo las convertimos a fracción? Poniendo un 1 arriba. 3 ohm, más 1 cuarto de ohm, más 1 quinto de ohm, más 1 sexto de ohm, más 1 séptimo de ohm. ¿Vale? Así es como se van a empezar a sumar. ¿Cómo puedes sumarlo fácilmente? Puedes empezar en parejas. Podemos empezar a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2. Ajá. 1 tercio de ohm, más 1 cuarto de ohm. Y así lo puedes ir haciendo en parejas. Y ya que estén todos, ya se suman al final todas las cantidades. ¿Vale? 3 por 4, aquí me da 12. 4 por 1, no, 3 por 1, 3. Más 4 por 1, 4. Sumo las cantidades, 7 doceavos. Ese es lo que me da. Ya tengo el primer resultado. ¿Vale? Después, ¿qué puedo hacer? Sumar en pares. Sumar en pareja este, la resistencia 3 y 4. Y ya que tengo la suma de las resistencias esta y esta, la sumo y al final lo sumo con un séptimo. Para que ya pueda tener la resistencia total. ¿Ok? Así pudiéramos irlo haciendo en pares para que lo podamos ir trabajando. Así se tiene que hacer. Esta V o esto que les coloqué, es una señal de que tienen que sumar en pares para que sea más fácil el trabajo. ¿Vale? Sobre todo el circuito en paralelo. Circuito en serie es más fácil porque se suma directo. No se tiene que estar haciendo fracción. Pero en el caso del paralelo, este acomodo sí exige que se haga en forma de fracción. ¿Vale? Vayan tomando nota, por favor, chicos y chicas. Vayan tomando nota. ¿Qué pasó? Díganme. ¿Cuál es la duda? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, no es tanto así, pero adelante.